Muy buenas tardes tengo ustedes, gracias por acompañarnos en esta hermosa tarde, noche. Vamos a iniciar con este recital didáctico de poesía. Es un gran honor presentar a Najín Rojas, egresado de la Universidad Autónoma de Guerrero. A nombre de la Universidad Autónoma de Guerrero y el Movimiento Rotero de Acapulco, le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes y a Najín Rojas por aceptar esta invitación. Como ustedes sabrán que hemos hecho desde septiembre, iniciamos con Masterclass, las clínicas por instrumento de música de rock y en octubre iniciamos los recitales didácticos de música original, de rock clásico y el sábado pasado tuvimos de jazz. Ahora vamos a complementar con la poesía. Me preguntaron varias personas por qué poesía, por qué cambiaba la música por la poesía. Este género literario es un complemento de la música. Esto va dirigido a aquellas personas, a aquellos jóvenes universitarios, guerrerenses o a la población en general que quieran componer una canción. La poesía puede complementarse con la música para sacar o componer una pieza artística completa con música y poesía puede ser una gran obra. Es por eso que invitamos a Najín Rojas para que nos diera su experiencia, cómo se inició en la composición literaria, en la poesía sobre todo, y que le sirva a cada uno de ustedes como experiencia y como artística, como parte del arte musical y literario. Con ustedes, Najín Rojas. Buenas tardes, hermano. Muchas gracias por aceptar la invitación. Es un gran honor para la Universidad Autónoma de Guerrero que estés con nosotros y en especial para el movimiento rockero de Acapulco. A ver si algunos rockeros retoman alguna poesía tuya y le ponen en ese género musical del rock, alguna canción, la música para tener una bonita canción. Adelante, maestro. Pues muchas gracias, maestro Enrique. Todos de cariño te decimos pajarito. Gracias. Te agradezco por la oportunidad de estar aquí en tu espacio. Agradezco a los compañeros que están atrás de cámaras. Son jóvenes universitarios, al igual que un servidor. Me forjé en la Universidad Autónoma de Guerrero, la preparatoria 27. Allí estuve mis primeros años. Y, por cierto, allí fue donde salió mi primer libro. Ah, excelente. Allí lo escribí. Excelente, ¿eh? Tuve la oportunidad de conocer a uno de los personajes que marcaría mi vida en esa preparatoria y a quien le dije que si podía yo escribir un libro. Muy bien. Y nunca me imaginé que lo pudiera materializar porque son ideas, son pensamientos que llegan de la nada y te enamoras, amas a esa persona y quieres conservarla de alguna u otra forma y la plasmas en letras. Y fue que le dije, quiero hacerte un libro. Y a partir de allí comenzó este andar de coleccionar frases, fragmentos, estrofas, que en su momento yo no sabía cuál era el punto clave de la trama. Hasta que mi madre enfermó, tuvo problemas psiquiátricos, me tocó estar al lado de ella, acompañándola en el hospital. Y los médicos, los psicólogos, los psiquiatras le dijeron, es que no haces catarsis. No haces catarsis, eso te falta. Yo le pregunté al maestro, digo, al doctor, qué significaba hacer catarsis. Y me dice él, es plasmar todo lo que sientes en letras. Y ya cuando dice eso, le digo, entonces lo que yo he venido haciendo desde mi infancia, desde mi adolescencia, es catarsis. Me dice él, si son tus emociones, si son tus sentimientos los que estás plasmando en papel, efectivamente estás haciendo catarsis. Y es una forma de sacarte toda la pesadumbre que traes por dentro. Así es. Todo el malestar, todo lo que te destruye, todo lo que te acongoja. Y por esa razón me di cuenta de que cuando tenía una desilusión, una decepción o algo, cuando lo plasmaba en letras, mi corazón se desahogaba. De cierta forma, por esa razón, nace el título catarsis del corazón. Ah, oh, ya. Muy bien. De allí parte el nombre y los subtítulos ya para cada una de las áreas. Génesis es el principio. Sí. Por lo tanto, se lo dejé al libro que inicié desde la secundaria y que lo propuse en la preparatoria y lo culminé en la licenciatura. Por cierto, allí mismo en sociales. Muy bien. Allí terminó de fabricarse este primer libro. Muy bien. Así es como llego a la literatura. ¿Por qué no inicias esta génesis de tu inicio, de tu proceso artístico y cultural? Y vamos a ir por partes explicando todo tu proceso. ¿Te parece? Me parece perfecto. Adelante, maestro. Pues bien. Hay veces que uno se enamora de su mejor amiga, pero teme comentárselo por miedo a perder la amistad que existe entre los dos. Sin embargo, lamentablemente, a veces hasta te ganan. Alguien más se adelanta y te quedas con las manos vacías y se te fue una oportunidad. A raíz de eso nace el siguiente pensamiento. Si supieras, si supieras cuánto te quiero, si supieras cuánto te extraño, si supieras que es mi vida, mi todo y mi alegría, si supiera ella que al conocerla me causó tan gran alegría, si supiera que es mi amor, sí, mi amor a escondidas, ella no lo sabe y yo no pienso decírselo, pues la he visto con otro, con otro cual es mi amigo. Me pidió que callara el pecado que yo había visto, pero le dije que no recordaba nada de lo sucedido, más si ella supiera que soy yo quien la ha querido, quien la ha querido en silencio, quien la ha querido en el secreto. Nadie creerá lo que en este momento estoy diciendo, por eso la seguiré queriendo, pero queriendo en el silencio. Cuánto la quiero, si supiera cuánto la extraño, si supiera que es mi vida, mi todo y mi alegría, si supiera que al conocerla a ella, ella me causó a mí una gran alegría. Y esas son las cosas que salen cuando sientes algo por una amiga. Muy bien, me parece muy bien, excelente. Llega el momento en que hay amores que se quedan allí enraizados y no quieren salirse, se quedan apergollados dentro de uno y no quieren morirse. Por esa razón salen las siguientes estrofas. Hace tiempo que juré que te olvidaría. Hace tiempo que juré que te arrancaría. Septiembre del año 1996, fecha en que te conocí. Los errores se pagan caro y al perderte lo aprendí. Hoy sigo llorando, pues aún yo te extraño. Hoy sigo recordando lo mucho que nos amamos. Hoy sigo sufriendo, pues aún yo te recuerdo. Pues te llevo en mi mente y mi corazón aún te siente. Hoy te sigo recordando a pesar de tantos años y te llevo en mi alma por más de diez años. Hoy, hoy estás casada y ya no puedo hacer nada. Hoy has dado fruto y no por mi indulto. Del pasado ya nada espero, solo tengo un presente que me empuja hasta el futuro que construiré con la mente. Sí, hace tiempo que juré que te olvidaría. Hace tiempo que juré que de mí te arrancaría. Oh, chelé, bonito, bonito. Sendero. Llegas a conocer al gran amor de tu vida, una mujer con su historia, con su pasado, que no te importa. No te importa si ya fue casada, no te importa si ya tiene hijos, simplemente te enamoras y ya. Y le haces esta promesa. Muy bien, vamos a escucharla. Te invito a caminar. Caminemos de la mano por el sendero de la vida. Caminemos de la mano como si fuera el último día. Entreguémonos al amor, muy juntos los dos, en este mundo de desdichas, donde el amor solo es sexo. Hagamos del amor lo más bello de la vida. Alimentémonos del amor, de ese amor puro y dichoso, que pocos lo disfrutamos entregándonos el uno al otro. Ven, te invito a caminar. Caminemos de la mano por el sendero de la vida. Caminemos de la mano como si fuera el último día, para que cuando llegue el momento de unir nuestras almas y cuerpos, sea lo que esperamos en nuestras vidas. Tomándonos de la mano y entregándonos a la vida. Disfrutemos, sí, disfrutemos nuestros momentos, compartiendo nuestras vidas. Aprendamos el uno del otro, reforzando nuestras dichas. Amémonos, mujer, sí. Amémonos todos los días. Ven, te invito a caminar por el sendero de la vida. Te invito a caminar de la mano como si fuera el último día. Excelente. Yo me identifico con eso. Toda esa genesis, estas poesías, yo me estoy identificando porque a mí me pasó exactamente. Igual lo que leíste, a mí me pasó. Yo, de joven, me enamoré de mi primera novia. Pero nos separamos, prefirió otra persona, ella. Y pasó el tiempo. Y en ese tiempo, terminando, me comí la torta antes del recreo. Me volví a encontrar en ella, ya en tercer año. Según yo, ya tenía una novia y se había ido a México a estudiar. Y me lo volví a encontrar, esa primera novia. Y tuvimos relaciones sexuales y nació una niña. Y tuve que dejar de estudiar. Y formó un lugar. Después tuvimos problemas, nos tuvimos que separar. Ella iba en estado de gravidez, de otra bebé. Pero nos separamos. Yo dejé de estudiar tres años. Fue cuando yo volví a la universidad, a la preparatoria. Y pasó el tiempo. Hice mi carrera. Al terminar, ya en el último año, para terminar mi carrera, conocí a una señora divorciada con cuatro hijos. Unos gemelos. El mayor, que es médico. Y el más pequeñito, que lo cree como un hijo, ¿no? Y ya después, a los cinco años, ya me dio un hijo mío. Pero me identifico porque eso es. Cuando te enamoras de una persona, no te importa. No te importa si tiene hijos o que haya tenido un pasado. Y eso, ese es el amor puro. El sentimiento. Y yo, empezamos a trabajar los dos. Entré a trabajar a la universidad. Yo he sido, fui comerciante o he sido comerciante. Yo me formé en la playa. Yo, desde la edad de siete años, yo empecé a trabajar. Vendiendo productos, títeres, periódicos en inglés. Títeres, tarjetas postales. Y me formé en la playa. Y teníamos, yo tenía un negocio en el Princes. Ella andaba de ambulante. Y el gobierno federal nos construyó una cabaña, un mercado. Y ella era ama de llaves. Entonces, la tuve que sacar de trabajar para llevármela a trabajar como vendedora a la playa. Y sostenernos a los cuatro, más bien a tres, porque el mayor estaba viviendo con su abuela. Para sostener a sus hijos. Y yo, en el proceso de formación dentro del área cultural, me dediqué a estudiar. Me iba a México, me iba al Festival Cervantino a formarme. Y ella, trabajando en la playa, yo trabajando en la universidad, irme a estudiar. Y así nos hicimos. Y fue un gran amor, que hasta la fecha ya llevo 40 años de amor con esas personas. Con un hijo ya de 35 años, ya está por terminar el doctorado en Ciencias Ambientales. Y eso es lo que dices, no te importa. Y sí, al principio es color de rosa. Hacíamos el amor en la cocina, en el jardín, en todas partes, ¿no? Y ese es el amor puro, que cuando tú sientes por una persona, no importa el pasado de ella, ¿no? Adelante más. Así es. Esto es parte de lo que algunos le conocen como poesía. Nosotros, en lo personal, tuve algunas dificultades para colocar mis letras, porque sí, nunca faltan las críticas. A todos los estudiantes que en este momento nos están sintonizando, les digo, siempre va a haber gente que les critique, que les trate de poner piedras en el camino, que les diga que eso no es música, que eso no es rock, que eso no es arte, que eso no es pintura. Siempre va a haber. Y te tienes que ir imponiendo tú solo. Cuando tuve mis primeras letras, incluso una de estas, esta que acabo de decir, fue criticada. Y dijeron que eso no era poesía, yo le dije a la persona que criticó, sí, es verdad, no es poesía. No es poesía. Entonces se queda, bueno, lo que sea, pero es una basura. Le digo, sí, pero es mi basura. Es mi basura. Buena respuesta. No me vas a detener, ni me voy a privar solo porque, ¿no? Y para evitar este tipo de problemas, por eso le llamé filingrafía. De ahí nace el género. Oh, bueno. Creado por ti. Así es. Construí mi propio género, filingrafía, que es la unión de dos palabras, una en inglés y otra, otra en latín. Filing, grafos. Sentimientos gráficos. Muy bien, mira, ve. Descripción de los sentimientos. Sí, descripción, exacto. No quise entrar en controversias con los críticos, y dije, con su permiso, pero prefiero crear mi propio género. Filingrafía. Y ahí es como vas haciendo a un lado ese tipo de golpeteos que te van a dar. Ahora bien, para todos los jóvenes de esta generación, sobre todo, que esperan a que las cosas se den rápido. No funciona así. Muchos creen que por poner un local para vender tacos, en una semana, dos semanas, ya es un super negocio. No es verdad. Para construir mi primer libro me llevé 20 años. Para poderlo publicar. ¿Por qué? Porque había indirectas, incluso las propias editoriales no creen en ti, te niegan el acceso a la publicación de tu obra, hasta que te vas imponiendo. Y, al igual que usted, cuando ya llegan a escuchar los escritos, dicen, creo que nos equivocamos. Sí tocan esa parte, esa sensibilidad de las personas. Y, a raíz de eso, es como empiezan a abrirse las puertas de las editoriales. Felicidades, maestro, por tu empeño y explicar piedra. Es correcto. Por eso les digo a los jóvenes, a todos los universitarios, delante de ustedes, con toda la franqueza del mundo, les digo, yo no soy un alumno, yo no fui un alumno modelo. Mis calificaciones eran de 6, 7, 6, 7. Hasta que yo mismo dije, ya estuvo, de estar perdiendo el tiempo. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué es lo que voy a dejar aquí en la tierra cuando yo me vaya? Y, por esa razón, me metí en esta sintonía de que dije, ya, ya estuvo del fuego, ya estuvo de estar perdiendo el tiempo. ¿Qué voy a hacer? ¿En qué me voy a enfocar? Y, pues, bueno, si yo tenía un hobby, el de las letras, vámonos. Y esto es lo que me ha gustado y me dice mucha gente, oye, estás haciendo lo que te gusta, efectivamente, estoy haciendo lo que me gusta. Y va a tardar mucho tiempo en que las personas amen mis letras o se acerquen a mis letras. Y no importa, ya van 20 años desde que inicié esta carrera. Al menos el primer libro me costó 20 años. El segundo libro, en dos. Quiere decir que mi trabajo, mi proyecto, mis ideas ya van avanzando. No es fácil empezar. Lo difícil es sostenerte. No deben de rendirse. No deben de flaquear. No esperen a que por oprimir un botón ya los van a, les van a aplaudir o por oprimir un botón ya van a tener el éxito. No. Es una lucha titánica porque allá afuera se están peleando los espacios, se están peleando las oportunidades. no hay alguien que nos esté abriendo las puertas. Incluso me he tenido esta relación, vínculo del arte, tiene mucho que ver hasta con la política. Se te acercan muchas personas a platicarte, que los apoyes, que les ayudes. Pero cuando escuchas sus proyectos para la cultura, para la música, para el arte, sus propuestas son huecas. No entienden, no conocen la esencia de un joven. Se les olvidó, creo que pasaron por aquí, por la juventud y se les olvidó qué es la juventud y cuáles son las necesidades de la juventud. Pero nosotros, los que ya vamos de salida, los que estamos aquí todavía, tenemos que decirles a nuestros jóvenes, no es fácil el camino. No es sencillo. Hay que duchar si queremos dejar algo aquí, porque estamos de paso. Definitivamente, es creer en sí mismo, creer en lo que estás haciendo y la fe, ¿no? Tener la fe que sí vas a llegar a lograrlo. Así que, jóvenes, eso es, no nos vas a llegar a la cúspide, sino es sostenerse. Y con fe todo se puede realizar. Adelante, compañero. A ver. Mando saludos a Elizabeth Santiago. A mí no me escuchan por aquí. Mando saludos. Ok. Pues, tenemos en la línea uno de los saludos muy importantes, la compañera Elizabeth Santiago. Donald Jiménez. Donald Jiménez. Ángel Jiménez. Ángel Jiménez. ¿Quién más? Elizabeth Bello. Sí, Elizabeth Bello, ya. Y María Elena Vallejo. María Elena Vallejo. Muy bien, pues, antes, les agradezco a estas personas por estar sintonizándonos, les agradezco los comentarios, les agradezco las felicitaciones, gracias por estar en esta transmisión. Pues bien, este pensamiento nace con una, con un parteaguas en mi vida. Es el primero que escribo con el género del erotismo. Ah. Es el primero. Yo tenía miedo de tocar el género porque muchas veces la gente lo ve morboso, lo ve pecaminoso, tienes tus limitantes. Sin embargo, platicando con otra escritora, me dice, inténtalo, no pierdes nada. ¿Qué, de qué te puede, qué te puede importar lo que diga el mundo? Haz el intento y ve si te sale o no. Si no, no pasó nada, pero inténtalo. Y le dije, bueno, vámonos pues, me fui toda la noche y esto fue lo que escribí. Muy unido a ti, tú, hermosa damisela, dueña de mis pensamientos, la encarnación más grande del amor y de la diosa Venus. En ti conocí y disfruté del amor y no lo grotesco, me entregué a tus brazos, caricias, piel y sexo. Nunca existió ni se presentó la lujuria en cada uno de nuestros encuentros, pues al entrar en ti, mujer, yo me sentí más grande y más completo. Probé de ti con gran dulzura tus más húmedos pensamientos, logrando saborear el dulce néctar de cada uno de tus besos. Contigo conocí del amor, el más sublime acto de unión creado por nuestro divino Señor para los amantes convexos. Conocí cada rincón de tu adorado cuerpo, descubriendo fervientemente cada uno de tus más oscuros secretos. Un altar hay que construirle a la mujer que me enseñó el amor que erradicó a la lujuria de mi cuerpo y que con sable mató al deseo. Me postro ante ti, inmaculada mujer, porque me enseñaste a amarte, sí, amarte a ti, mujer. Unido a ti quiero vivir por toda mi vil de vida hasta la inmensa eternidad en tu mente, tus brazos, tu piel y tu cuerpo. Muy unido a ti hasta el firmamento. Muy bien, excelente. Pero eso no tiene mucho de autismo, ese sentimiento, amor puro, ¿eh? Te jala, ¿no? Esa lectura a mí me emociona, ¿no? Escucharte, porque eso es exactamente, ¿no? Pues en sí el acto sexual, pues se debe de ser un momento divino, un momento plácido y no compagino muchas veces, pero bueno, es opinión de gustos y situaciones, pero hay algunos compañeros que lo escriben de manera muy muy libre va perdiéndose lo que es el romanticismo. Exacto. Va perdiéndose esa esencia de poder llevar a una mujer hacia la alcoba sin necesidad de decir palabras o es vulgares, sino de una forma tan sutil, tan limpia que tu proposición así se vea. Sí, porque si lo otro es ya más vulgar, inmediatamente hay un rechazo de la pareja, hay un rechazo de la mujer, dice no, pues tú no quieres algo serio, tú simplemente quieres jugar, pero por esa razón decidí plasmar este tipo de erotismo de esa forma muy poética. Muy poética. Fíjate, dice un dicho hindú, al bien creo que es de Buda, dice cuando llegas a la cúspide del orgasmo conjuntamente es estar cerca de Dios. Es correcto. Y creo que es sublime cuando llegas tú al éxtasis del orgasmo juntos que no siempre pasa eso, ¿no? Así es. es algo maravilloso que estás en el paraíso sientes algo algo y no puedes describirlo como con palabras, sino es un sentimiento, es un sentir y eso es, ¿no? Ese es estar cerca de Dios cuando tú llegas a esa a este éxasis del amor, ¿no? Es correcto. aquí hay otra cuando la persona siente que la relación que tuvo contigo no le satisface, no le llena y al final te pide que la perdones, que la disculpes y que ella tiene que continuar con su vida. A raíz de eso nacen estas letras. ¿Cómo me pides? ¿Cómo me pides que te olvide de la noche a la mañana? ¿Cómo me pides que te arranque desde lo más hondo de mi alma si te encuentras tan engarzada en mi pecho cuando mi mente, mi corazón y sexo te pertenecen a ti? A ti que eres mi lecho porque estás tan unida a mí que soy tu preso. ¿Dónde quedaron tus promesas de otorgarme un amor eterno? ¿Dónde quedaron esas palabras que hoy me llevan al infierno? Por las noches camino en el arroyuelo esperando recibir una respuesta del cielo caminando como un muerto viviente en desconsuelo esperando que de él caiga un hermoso lucero. Que ilumine mi oscuro sendero para poder salirme del averno en el que me encuentro en llanto pues este dolor yo ya no lo aguanto. Mil veces deseo la muerte para que termine mi agonía porque me siento tan inerte ante una lúgubre osadía. aunque me sumergí en la seriedad para evitar que me hirieran el corazón mas al conocerte me ganó la ansiedad por entregarte mi corazón. Hoy como me pides que te olvide de la noche a la mañana como me pides que te arranque desde lo más hondo de mi alma si te encuentras tan encarnada en mi pecho cuando mi mente mi corazón y sexo te pertenecen a ti a ti que eres mi lecho porque estás tan unida a mí que soy tu preso. Amén muy bien excelente hay un poco de desamor ahí ¿no? algo ¿no? algo pero más más bien es amor puro ¿no? pues a pesar de que exista la herida sigues amando a la persona y no vas a no cambia nada el hecho de que no se hayan entendido no hayan compaginado la ruptura sigues amando a la persona en lo más escondido de tu ser ahí está ¿no? que puede pues se dice el hecho de la ceniza puede renacer nuevamente el amor ¿no? muy bien excelente adelante otra más cuando estás esperando la llamada cuando te haces ilusiones en la mente esperando a que el amor de tu vida te marque te escriba te mensaje y tu mente empieza a decir cuando se da cuenta se empieza a decir estas frases ilusorias fantasías a pesar a pesar de esta situación y de todas las condiciones yo me aferro a la negación de no separar nuestros corazones sé muy bien que hemos terminado pero aún hoy no lo he asimilado aferrándome a mis tontas fantasías de que compartiremos muchos otros días aquí espero que suene el teléfono con una añorada y buena noticia esperando a que se oiga al unísono que necesita sentir mis caricias imagino que tu regresas a mi para nunca más separarnos e imagino que regresas a mi mujer tan solo para adorarnos mentiras solamente son mentiras estas solamente son unas malditas fantasías tu realmente nunca más volverías tu lamentablemente ya no me ansías por qué no lo puedo yo aceptar por qué no lo acepta es mi realidad por qué no te puedo yo arrancar por qué te convertiste en mi felicidad ahora solo soy un plebeyo muerto viviente este ha sido el amargo precio por quererte hoy me he quedado postrado y tan inerte tan solo fantaseando con volver a tenerte ahora muy bien la deseas insistiendo poder tener esos momentos agradables que viviste esos momentos que que confrenesí adoraste en cada parte de su cuerpo que la sentiste parte de tu interior donde se fundieron los dos y ser uno solo ese amor puro es correcto y es allí donde se mezcla con el rock and roll yeah amén excelente rock rock ya claro que sí no pues es el el sentir yo creo que de la pareja cuando los dos están identificados cuando los dos exista esa como le decimos esa chispa ese y que se conviene un frenesí y llega a sentirse uno solo o sea fundirse en esa llama del puede ser sexo o puede ser el sentimiento o puede ser el 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 estar cerca de la persona pero mucho confunden el sexo con el sentimiento o es que no es nomás puro sexo llega a confundirse es el 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 feedback no entre entre ambas personas no el recibir y dar no nomás es dar sino porque unos sabemos hay personas que exigen más que uno da y yo creo que debe ser mutuo dar los dos por igual y yo creo que que ese error que muchos cometemos y viene en la rotura la incomprensibilidad la comprensión es lo más importante en la vida entre dos parejas adelante es correcto pero este es el andar de la vida si son procesos también tiene que ver la falta de experiencia un joven que es inexperto y se siente galán y creen que todas las chicas este van a llegar por sí mismas o por su bella cara o por X circunstancias te sientes yo merezco a todas y de todas no se hacen una porque no tienes esa esa experiencia o quizás ese sentir para poderte fundir en esa persona y obtener esas regalías o ser regalos de la mujer o son regalos que te dan y por lo tanto también debe ser recíproco ese regalo le da regalo porque mucho exigimos demás y sin y sin dar entonces quieres todo y sin dar no pues debe que ser parejo debe de existir esa reciprocidad si así es pues esto es parte de la historia hay que ser claros también en esto como tú lo dijiste cuando eres principiante desconoces muchas cosas incluso yo inicié mandando cartas escribía fragmentos frases y de esa forma trataba de conquistar a la novia lamentablemente no tenía yo el valor a veces de mandarle yo personalmente la carta y aprovechaba un amigo un familiar para que se lo diera y pues el susodicho era el que la conquistaba y así ha pasado yo conozco varios casos de eso escuché a un vecino un gran amigo no quiero decir su nombre le encargó al otro vecino que se habían enojado con su esposa que fuera a dar el recado y decirle que lo quería se quedó con la esposa y bueno no sé si pero así hay varios casos pero lo importante de esto es que en el proceso de la vida vas adquiriendo la experiencia y si es un andar que andas tropezándote cada rato pues vas a querer más experiencia y cuando llegas ya a una edad madura ya no vuelves a cometer esos errores ya pasa yo me identifico con tu poesía porque a mí me pasó algo parecido me pareció lo expliqué y ahora pues ya a cierta edad ya con madurez ya no quiero que vuelvan a suceder esas cosas pero en parte hay circunstancias influencias de otras personas de su propia familia o los propios vecinos o los propios amigos o amigas influyen en el modo de pensar de tu pareja entonces yo la verdad ya a esa edad ya no quiero cometer esos errores yo tengo en el proceso en el proceso universitario también estuve con otro hijo entonces por andar vagando pensándome cada rato y pues ya no quiero quedarme solo al final yo quiero conservar mi familia y tratar tratar de ser feliz y bueno ya a estas alturas del partido dijera los políticos ya no exigir tanto pero si ser comprensible por eso vuelvo a repetir comprensión a tu pareja y ya dar amor y ojo porque también se puede atravesar otra persona más joven y puede confundir la 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 o lujurioso por amor o el sexo confundir por amor y eso no es no es correcto no es cierto pues son eh alucinaciones o pues un espejismo me acuerdo de esa canción del espejismo de me acuerdo como se llama el artista mexicano espejismo de amor si la recuerdo eh donde se relata no que es un espejismo cuando el verdadero amor está a un lado de ti y no te das cuenta no o lo tienes enfrente y es nomás estirar la mano y obtenerlo no y para tener una larga y feliz y amorosa vida no de amor sí pues bien así es como va uno aprendiendo a mi pariente a mi pariente escribir te quiero te quiero te amo pero no firmaba yo así que le ponía corazoncitos cosas psicodélicas y y y y y por el temor de decirle que fuera rechazado no si es correcto ahí allí fue donde yo aprendía que mejor yo las entrego yo entrego las mis cartas para que no y se aprende no creas que en este hay más listos que uno en parte y por eso creo que tienes razón en ese sentido pero empiezas a como tú lo dices agarrar experiencia y dices ah no 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 por ahí estoy mal por aquí estoy mal por aquí estoy mal este debo de evitar esto debo evitar estas cosas y por esa razón te digo yo ya dejé de utilizar a intermediarios y la entrega la empecé a hacer en lo personal que si recibía cachetadas fíjate no creas que también fue cosa de que uy ya rápido muchas veces las letras mis letras no 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 las consideraban así cuestiones por el estilo pero uno va aprendiendo si definitivamente el proceso de la vida pues vas adquiriendo la experiencia cuando hay en un deporte por ejemplo en mi caso por el deporte no por su sensibilidad por su forma de ser como deporte si sobresalías y te admiraban pero ya cuando te dirigías a la persona muy este no te dirigías con esas palabras adecuadas con ese sentimiento que que origina el corazón cuando la verdad esa persona amada esa persona que quieres debe ser muy muy sutil sutil pero muy cariñosamente como dice la poesía tocarla con un pétalo y una rosa o sea no brusco no tosco no con esas como ahora los piropos que dicen no con esas palabras adecuadas dicen más dicen no son muy groseros porque no le dicen correctamente con poesía el piropo no así es de hecho aquí si tengo una disyuntiva con algunas personas que critican mucho el piropo les digo depende no es que todos los piropos son malos y yo vuelvo a repetirles no hay un error gravísimo porque el primer elemento del piropo es la poesía si exacto yo me acuerdo de niño de joven el maestro de literatura más bien de español nos decía eso yo tuve buenos maestros en la primaria que te leían bueno de don quijote hasta ya nos llama ya nos son llamas de octavio paz octavio paz y te leían y decías no entiendes al momento pero vas asimilando lo vuelve a releer la poesía lo vuelve a releer lo que te deja de atar el maestro de español y dice hay algo aquí y vas entendiendo vas entendiendo a llegar a tener las palabras adecuadas y como dirigirse a la que va a ser tu novia a la que quieres que sea tu novia si el hecho de que hoy se haya degenerado este el verbo del piropo ya es otra cuestión muy distinta pero si el piropo primario primogénito es la poesía así es así que tendrían que es un piropo por decirlo es correcto tendríamos que encerrar a todos los poesios el verso el verso por ejemplo el verso contiene algo de sensibilidad algo de mensaje así es que va dirigido exactamente a tu corazón al corazón de la persona que quieres y yo me acuerdo como como personas ya adultas ya era un niño iban a dejar serenata y en intermedio de la canción en aquellos tiempos a mi me tocó vivir los tríos la música de tríos los Panchos los Dandis los Tres Caballeros en medio de esa esa canción da un verso un verso inclusive yo me acuerdo que ahora son grandes músicos éramos jóvenes estudiábamos en la secundaria en la prepa Alfredo Díazolano Anteque Medina nos juntábamos el 10 de mayo ellos ellos tocaban la serenata y yo intervenía y improvisaba yo componía versos a la madre y era muy bonito que era varios años estuvimos así íbamos a casa de cada uno de nosotros y yo él que vivía hasta la laja muy retirado yo vivía en el centro ahí en el Zócalo Vicente Guerrero toda esa área del centro de la ciudad y pues lo agarraron cerca a sus casas y yo era el último que venían a dar a serenata a mi madre y yo ahí me lucía improvisando un poema a la madre pero era improvisación era improvisación que me salía del corazón pero después quería escribirlo y no me acordaba lo que había dicho y en cada casa que íbamos era un verso diferente ¿no? era un verso diferente improvisado pero es correcto y le gustaban a mis amigos que hasta la vez somos mis amigos ahora son grandes músicos ¿no? el grupo Abraxas en aquel tiempo formaban un grupo de rock que se llamaba Itius y íbamos ¿no? y íbamos y era bonito ¿no? en aquellos tiempos pero salía de tu corazón es correcto muchas veces pensamos que a todas las personas que ya están incursionando en las letras también me comentaste ¿en qué te quienes fueron tus escritores que te motivaron quienes te inspiraron a ti a escribir yo quiero ser claro que inicié la literatura a leer libros ya cuando estaba como unos 17 18 años fue gracias a un profesor de literatura el maestro este Jesús eh Abregonájera quien lamentablemente la delincuencia nos lo arrebató él fue el que me impulsó a leer libros todo mi estante de libros es gracias a él pero no me inspiraron para la poesía estos libros me inspiró mi padre muy bien mi padre todos los sábados domingos llegaba a la casa pondría ponía el aparato a todo volumen ponía las canciones de Juan Gabriel y escuchaba todas las letras y empezaba a ver sus rimas que estaban inmiscuidas en sus textos y mi padre me llevaba con los grupos musicales allí estaba con este con Grupo Paraíso con la revolución tocando en sus casas con todos ellos y yo escuchaba los versos de todos los músicos los versos de todas sus canciones y algo allí iba naciendo hasta que cierto día llegaron a la casa de mi padre algunas personas que se dedicaban al talento y le pidieron de favor que pues le mostrara a mi padre sus letras él también escribía escribía fíjate no pues las traes en la sangre hermano entonces está influyendo por Juan Gabriel no si como artista consolidado Juan Gabriel pero de sangre mi padre y que escribía tu papá cuento ensayo poesía narrativa él era compositor y de hecho este libro y cada uno de mis libros llevan seis canciones de él cuando yo le platiqué que iba a sacar mi primer libro se alegró lo vi llorar me abrazó y me dijo estás continuando con lo que empecé por azar el del destino me gustó como el bonderoso Dios como lo trae en la sangre lo del escritor pero si como hay una continuidad ¿no? el padre bueno puso canciones y tú te dio por este género literario que es la poesía tienes prosa tienes algunos ¿no? versos prosa verso y cuento también escribo entonces es un complemento que es verdad lo que te dijo tu padre vas continuando lo que yo inicié y que bueno te felicito por eso que bueno que te lo reconoces no eres egoísta en ese sentido la cosa que yo no lo esperaba es algo que va desarrollándose en ti y le digo llegaron a la casa de mi padre le pidieron sus letras él aceptó mostrarle su trabajo pero no le agradó que le quisieran arrebatar los derechos de sus letras no pues no dijo no son mías yo las hice se pueden retirar entonces agarra agarra este mi padre y los 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 deja plantados a los compañeros que fueron a visitarlo total agarro y le pregunto papá por qué los dejaste allá afuera porque me querían quitar mis derechos mis derechos son míos y si tú el día de mañana creas algo con tus propias manos que te nazca de ti tus letras son tuyas cuídalas defiéndelas porque son tuyas a partir de allí se guardó esa información y todo fue encascada un amor no bien entendido una frustración plasmada con letras tratar de suicidarme cada vez que escribía antes que hacerme daño a mí mismo porque era un suicidio morir en las letras era una forma de arrancarme en la vida sin morir desahogarme y allí fue donde le dije voy a hacer un libro llevo el libro ante mi padre y mi padre me abraza y lo veo y me dice has continuado le dije sin querer aquí estoy y si ya tienes registrado tus libros si todas en el derecho de autor y todo eso es lo que les digo yo hay muchos jovencitos ahorita en el movimiento rockero de Acapulco que han compuesto muchas canciones y le digo traten de de registrarla váyanse a México no que aquí en Chipancingo tiratan seis meses váyanse derecho a México al derecho del autor y allí en un rato en una hora dos horas ya te dan el documento que es tuya la canción porque hay muchos listos muchos vivos que te pueden robar tus derechos de autor si afortunadamente en este andar me he podido he podido formar parte de organizaciones literarias aquí en Acapulco mi editorial Sagitario es la que me proyectó como su consejero consejero cultural en toda América Latina y mi papel en esto es buscar jóvenes o en su defecto si algún joven quiere publicar su obra yo mismo canalizarlo para que su obra sea publicada y ese es mi papel primero tienen que registrarla si eso si yo cuando acuden a mi yo si les soy franco es tu hijo son tus letras defiéndelas y me dicen oye mejor preséntelas tú no porque lo que yo no quería que me hicieran yo no lo voy a hacer no yo no lo voy a hacer son tus letras te nació a ti y ya agarro y le digo contáctate con el compañero Julio de Chilpan 5 él te va a llevar el trámite en 30 días ya tienes el certificado que bueno es para lo que están escuchando jóvenes defiendan sus derechos de autor traten de ir a registrarlo si no con nuestro amigo Najín para que él los oriente y como dónde y con quién pueden registrar sus obras así es y este andar en la vida ahorita agradezco también de antemano a la maestra América del Río un saludo a mi gran amiga América del Río una gran poetisa yo la admiro mucho es una de las primeras poetisas de Acapulco hay más hay más señoras ya grandes de su edad que Letra Faría Blanca Reina inclusive sí hay muchas muchas personas que son mis amigas y yo les mando un saludo muy cordial con todo respeto y admiración que tengo hacia ellas y pues de hecho a la compañera América del Río la conocí gracias a una de mis alumnas que le di clases en la preparatoria ahorita es profesora la compañera este Mari Mari Carmen Flores ella me llevó a un evento cultural allí se presentó la poetisa América del Río y América del Río me invitó a formar parte de su asociación civil perfecto excelente y ahorita actualmente está el el maestro este Teo Hernández al frente saludos Teo un gran compositor por cierto un gran ahora sí poeta y cantante cantautor sí sí de hecho tiene una canción que me encanta cada vez que lo veo le digo quiero esa canción porque es el himno de todo todo lo que escribo se plasma en esa a ver saludos Obed Cortés los libros pueden ser comprados el primero lo tengo en este en la papelería del Partenón ambos ambos los pueden conseguir también directamente conmigo a través de mis redes sociales de tanto de Instagram YouTube Facebook Twitter también estamos en mi güey son las redes sociales que manejamos lo pueden hacer directo algunas veces quieren hasta autógrafo y todo eso y por esa razón de manera directa a nivel internacional si lo quieren conseguir a nivel internacional mis dos libros están en la plataforma de Amazon lo pueden pedir y se los mandan directamente a sus hogares a través de de una empresa de paquetería en todas en todo el planeta perfecto felicidades es es necesario que como estudiantes universitarios del Aguagro nuestras letras salgan al mundo no se queden estancadas aquí y por esa razón dijimos no vámonos a lo grande así es y es bonito que letras del Aguagro nacidas en los pasillos del Aguagro así es estén ocupando ya un espacio en una este en una editorial este transnacional perfecto perfecto excelente muchas gracias Erika Delgado por estar gracias por la confianza que me has brindado gracias por los consejos y que bueno que estás en la transmisión te agradezco otro saludo para Elisa Méndez muchas gracias por estar en esta transmisión te lo agradezco de antemano mi cariño órale mi nieto mi nieto cómo estás mi hijo es un gran mi nieto mi primer nieto Alain Casanova Alain también un fuerte abrazo muchas gracias por estarnos sintonizando en este momento muy bien gracias por conectarse un saludo para mi hija Verónica es mi segunda hija y mi hija natividad que ella está en Estados Unidos pero mi hija Verónica tengo una buena relación y tengo mucho contacto con mi nieto el mayor de todos mis nietos tengo 11 nietos y dos una bisnieta y un bisnieto y una nietecita de 9 años y otros nietos un poquito más grandes Oh maestra Francisca Ozuna de la preparatoria Digna Ochoa la 48 le agradezco muchas gracias por estar en este momento sintonizándonos muchas gracias en verdad le agradezco y pues que te puedo decir pues hay que seguir si no si hay que seguir leyendo no es muy interesante hay mucho amor pero también hay desamor pero bueno adelante no bueno ya lo dijiste hay amor y desamor y esto es va a salir un poquito de la temática cuando estás trabajando llegas a un lugar estás en un bueno yo trabajaba de camarógrafo ah vale si era camarógrafo de producciones caramba en paz descanse el maestro Héctor Reyes Añorbe que se convirtió en un padre para mi fue el único que creyó en mi persona que me dio la oportunidad de trabajar que me forjó y siempre me dijo Emilio si vas a ser taquero perfecto sea taquero no importa pero sea el número uno siempre ser mejor eso fue lo que él me dejó y me queda bien grabado a mi padre y a él los perdí el mismo año al mismo tiempo casi pero desde donde ellos estén les agradezco por la oportunidad de darme la vida y la oportunidad de forjarme como un ser humano muy bien continuamos maestro ok bueno ya ven que estábamos hablando de que vas a trabajar de camarógrafo vas a unos 15 años y una de las invitadas te encanta te gusta y te quedas y esta estas letras nacen de de allí yeah man mírame tan solo un instante para observarte en tranquilidad mírame tan solo un segundo para adorarte hasta la eternidad esa tu bella mirada tan femenil que me vuelve tu humilde esclaro de tu ajedrez yo soy simple al fin por ti me estremezco y sin reclamos embrújame con tu hechizo de medusa que no cometeré el error de Perseo pues al contemplar tu rostro de musa convertirme en piedra solo eso deseo provengo de tierras muy lejanas donde yo me sentí el dios Neptuno pero mis aguas fueron envenenadas y hoy son las tierras de ninguno mi amor por ti ya no está en duda soñar contigo es todo lo que deseo tú mi tierna ángel de silueta desnuda opaca pues los brazos de Morfeo te imploro me abras las puertas de esa tu majestuosa y firme ciudad has revivido mis pasiones muertas de mí y de mi corazón arrancastes la vacuidad las calles de esa tu torneada ciudad denotan una muy trazada firmeza como para caminar con gran seguridad y sin correr el peligro de ser tu presa digna de recorrerte con el paladar hasta saciarme en tu húmedo ser pues amor tú solo tienes para dar conviértete en la dueña de mi ser compárteme de tu exquisita intimidad que solamente la quiero hacer delirar amémonos con cariño y sin privacidad que en tu corazón tan solo quiero vibrar mi corazón y mi alma no solo te aprecian pues petrificado estoy por tu belleza desde que te encontré en esa iglesia este tímido corazón por ti solo reza mírame tan solo un instante para observarte en tranquilidad mírame tan solo un segundo para adorarte hasta la eternidad muy erótica con palabras muy sensibles pero si hay algo de oritismo demasiado de hecho me acababa de me acababa de leer la iliada la odisea todo mero y dije todos estos personajes mitológicos de todo hace solo muy bien encajó perfecto sería muy hermosa esa mujer ¿no? sí la verdad tengo que reconocerlo que yo iba distraído vas a trabajar y todo y de repente aparece alguien así de la nada y te quedas y lo bonito fue que te corresponde a las miradas y te quedas órale creo que sí que sí que sí pero no me atreví te coqueteó luego sí pero no me atreví me dio pena me dio vergüenza me quedé sentado en mi lugar terminó la fiesta y simplemente me fui a mi casa a escribir oh mira no era una musa maestro no yo nunca la alucino como una sirena ahí en la en en la isla de la roqueta o en la pedra del elefante o en el morro son eventos que pasan así o aquí en la pedra del pelícano ahí pues son eventos que pasan así tú no los no los esperas ni nada tú vas a hacer tu trabajo y suceden y te quedas órale a poco también existe esto de de sentimiento a primera vista y da sí fíjate que sí surge pero no 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 me mantuve al margen profesional con mi trabajo pero en la casa nos agarramos respetuoso no yo creo que sí tiene uno que ser respetuoso por eso me identifico contigo con tu poesía yo allí cuando organizamos los eventos en sinfonía el mar hay muchas jovencitas que bajan no a saludarme a felicitarme sin conocerlas algunas eh luego entre el público no andas para arriba bajo organizando y ves y nomás de repente te llega ¿no? el flachazo sí estoy trabajando sí pero no abuses yo me digo llego a mi casa me veo me gusta verme en el espejo oye ¿por qué eres así? ¿por qué te llegan esos pensamientos ¿no? los curiosos no estás trabajando y debes respetar tu trabajo es correcto tienes que ser profesional en las cosas que debes que estás haciendo es correcto después en unas circunstancias ajenas de todo que te puedes encontrar en un barroco o en un restaurante o en la simplemente en la calle caminando tienes la oportunidad de acercarte y decirles lo hermosa que es y que te cautivó en tal fecha en tal día en tal lugar lo puedes hacer pero ahorita trabajo no cometas a mí me gusta darme mis palabras darme mis chicotazos yo mismo porque sí puedes avanzar y limpiar tu mente yo soy de esas personas que he tenido muchas experiencias y he cometido muchos errores yo no lo niego he cometido muchos errores y vuelvo a repetir yo no vuelvo no quiero volver a cometer más errores y quiero seguir mi camino con ese amor con ese agrado con ese cariño que me tiene la gente pero no que señala señalen como un irrespetuoso como un un hijo de tal por cual ¿no? no lo que tenemos que hacer como personas es el respeto siempre siempre y siempre se va a dar ahí va se dan las ocasiones en que lo puedes hacer pero no es necesario que que dentro de tu trabajo en tu ámbito lo utilices no se puede dar incluso de ello da este el segundo libro el segundo libro aborda las situaciones sentimentales infieles sí 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 a eso quería llegar porque por ahí vi algo algo de eso ¿no? ¿por qué no? pues siguen leyendo algo más ¿de el nuevo? pues sí no pues está más 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 profundo ¿no? ya el eroctismo está más pero ¿cómo lo plantean? muy muy poético muy algo algo que 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 me emociona ¿no? cuarenta y cuatro ok de hecho este es el poema que que abre la etapa del erotismo en este libro las demás pensamientos de introducción los dos primeros y el cuento tienen otro matiz hasta aquí fue donde encontré cuál era el canal del libro es para acá esta es la vertiente escribo poemas tan solo en tormentas más no en los tiempos de somnolencia pues perder mi tiempo serían afrentas es mejor devorar tu majestuosa presencia ¿para qué describir el amor en simple lienzo si es más fino describirlo en carne y hueso hundiendo mi pluma en tu entallado lienzo y devorando tu poema en un delicado beso es mejor derramar la tinta en tu inigualable cel que arrojarla en papel o cualquier pergamino eres el poema más puro y radiante hecho mujer que mi divino Dios me ha puesto en el camino anhelo tanto tu torneada estrofa devorar e inundarla con mi más delicado y fino verbo a tus vocales y consonantes quiero hacer delirar cual si fuera yo todo un amado nervo dulcinea eres tú el poema más exquisito que a mi paladar le encantaría devorar no perderé mi tiempo dibujándote en un escrito pues mi corazón tan solo te quiere adorar amor amor mío eres tú el poema más hermoso de sabor y aroma tan fino e inigualable te entregué a ti este corazón tan candoroso pues soy un devorador de poemas implacable devoraré cada una de tus húmedos sentimientos haré poesías con mis dedos en tu bello lienzo hundiré mi pluma en tus más oscuros pensamientos y te haré poema desde el fin hasta el comienzo así pues tú amada mía mi amada y adorada diosa de mujer cuyo lindo nombre en esta estrofa ocultaré eres el maravilloso poema escrito en mi ser a ti mi tierna reina este corazón te entregué eres poema ese poema de mi ser eres poema tan radiante como ningún ser eres poema majestuoso de mujer y devorarte es lo único que deseo hacer vaya los de Pulises en esto está más más limpio un limpiecito pero ya hay un contenido muy muy profundo no y no pues te felicito en ahí tu poesía es erótica y no erótica es amor es amor amor puro es un sentimiento que que nace hay espontaneidad ahí hay profundidad hay es sublime muy sublime tu poesía y te felicito y te felicito de ver a Neji y que bueno un universitario un acapulqueño viviste los procesos del movimiento estudiantil alcanzaste a ver toda esa lucha que que la universidad inició desde los 60 desde la lucha de la autonomía universitaria y que fue las generaciones y las generaciones fueron consolidando ese movimiento estudiantil y bueno y me decía un director de una facultad que era utopía cuando luchábamos por un momento de subsidio cuando luchábamos cuando Rosalía Buenceresa decía vamos a crear más posgrados más escuelas más preparatorios en todas las regiones del estado muchos no lo creían que decían que era utopía y bueno actualmente nuestro actual lector vino a consolidar aquellas utopías que para unos eran utopías ahora la universidad vive en un estado estable por decirlo con grandes grandes carencias todavía pues el estado de Guerrero sigue en su desarrollo pero más más este más estable ¿no? y hemos creado más posgradas escuelas a nivel de posgrado más preparatorios bueno la dignidad acaba y están otras por crearse sí por ser certificadas gracias al proceso ¿no? del movimiento estudiantil universitario y gracias por la visión de esos grandes rectores y bueno creo que ya es hora que tenemos más saludos hermano para Saturnino Nogales saludos Saturnino Nogales desde Los Cabos San Lucas nos están viendo muchas gracias por conectarse hermano mi gran tiricia así le decíamos de joven de cariño te lo digo no de mala fe Saturnino muchas gracias tú has sido uno de mis motivadores tus palabras me han llegado mucho para seguir en este camino de seguir promoviendo el arte y la cultura aquí en el estado de Guerrero especialmente en Acapulco y muchas gracias Saturnino gracias por por conectarte ¿quién más? José Pérez sí, sí, sí es compañero es de agregado ahí al grupo me siguen en las redes sociales te agradezco José Pérez por estar en esta transmisión sé que compartes mis letras sé que compartes mis frases y eso es lo que me ha ayudado a estar aquí a estar ocupando un lugar en los escenarios a estar ocupando y es hay que ser sinceros uno como artista uno como escritor se debe a la gente la gente que te sigue la gente que te lee la gente que te comparte y tenemos que agradecerles a todos ellos a cada uno de ellos y todos los días les agradezco a cada uno de ustedes por estarme apoyando en este sueño literario que más mi buen chucho bueno este yo no quisiera que terminara esto es un deleite yo como se lo dije a un principio es un deleite escuchar a Najín Rojas por más cerquita así da sensación de esa sublimidad por ejemplo esa frase lo vuelvo a recordar el hacer el amor y llegar a la cúspide mutuamente en el orgasmo es llegar a estar cerca de Dios y con esa palabra nos retiramos y no antes agradecerte Najín Rojas por aceptar esta invitación por estar con nosotros en este programa académico de arte y actividades artistas culturales que es la área de la universidad de promoción y difusión cultural de la universidad autónoma de Guerrero mi área que es formación y actividades culturales de la zona sur pues es parte de nuestro trabajo pero el movimiento de rockeros de Acapulco también a nombre de ellos te agradecemos porque quizás algún rockero puede ponerle música a tus letras de tu poesía si de hecho esa es la intención de que algún día una de mis letras ya esté siendo escuchada a través de las bocinas y de la radio te agradezco Enrique por esta oportunidad agradezco a ustedes quienes están atrás de los controles quienes están atrás de las cámaras porque sin ustedes no no estaríamos no estaríamos aquí y es su trabajo muy bonito muy profesional ya me ha tocado estar en su lugar de ustedes y es una responsabilidad pero los felicito muchas gracias Jesús muchas gracias Jesús por todo tu apoyo Adair muchas gracias por estar atrás de las cámaras y Chucho por estar en cabina y y a cada uno de ustedes le agradecemos por haberse conectado de haber convivido con nosotros en esta tarde noche a nombre de la Universidad Autónoma de Guerrero y del Movimiento Roquero de Acapulco les da la más la más gran grande y sencilla y humilde gracias de mi parte y estoy muy emocionado muchas gracias por haberse conectado haber convivido con nosotros y muy buenas noches tengan todos ustedes